Si se cuenta con medidas de higiene en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, esto con la llegada del coronavirus al país, así lo señaló el director del Aeropuerto Internacional del Estado, Alejandro Rojas, quien mencionó que se tienen medidas de seguridad desde el momento en que arriba un avión al aeropuerto. De las áreas de mayor contacto, pasamanos, escaleras, elevadores, toda esta limpieza profunda. Agregó que se tiene un protocolo de sanidad en el aeropuerto, el cual consiste en cuestionar a los pasajeros si presentan algún síntoma de resfriado y si es así, son canalizados a una área especializada para descartar cualquier riesgo. El protocolo consiste en identificar, tener presencia en los vuelos internacionales de llegada, vuelos nacionales también de llegada, ellos hacen un cuestionario de preguntas ya que ellos tienen preestablecidos y hacen toma de temperaturas. Lo que estamos promoviendo es que cada ciudadano, por un tema de civismo, de cultura, informe si trae algún síntoma. Si el pasajero informa que trae un síntoma, se le hace una revisión exhaustiva y se canaliza a la secretaría. Respecto al tema de que el presidente de Estados Unidos ha cancelado vuelos desde y hacia Europa por 30 días, Alejandro Rojas señaló que en Aguascalientes hasta el momento no se han presentado cancelaciones de vuelos internacionales. Hemos estado en contacto con las aerolíneas y hasta el momento no tenemos cancelaciones o demoras. Como les decía, estamos celebrando el día de hoy la apertura de una nueva ruta, una operación, una nueva aerolínea que va a poner nuestro aeropuerto y eso genera certidumbre. Con imágenes de Yami López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.